¡Milka! ¿Cómo estás? Hola Un placer como siempre recibirte Gracias La quinta del español pasa adelante por favor Ay muchas gracias Con permiso, con permiso ¡Milka! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy cómoda por cierto ¿Cómo te sientes con lo que está pasando con tu carrera en este momento? Bueno me siento muy bien porque luego de un tiempo retirada de los medios La gente me ha recibido con el mismo cariño, con el mismo apoyo Y con el mismo amor ¿Y por qué estuviste ese tiempo retirada de los escenarios Milka? ¿Fue un retiro voluntario o pasó algo en tu carrera o en tu vida personal que te retiró un poco de los escenarios? Bueno todo tiene que ver obviamente con mi vida personal Pero no por nada malo, simplemente algunas cositas Tú sabes que ya gracias a Dios está todo solucionado Y estamos aquí para brindar lo que mejor sabemos hacer, música ¿Sientes que las cosas están cambiando para las mujeres dentro del género urbano? Claro que sí, se puede ver porque ahora nos apoyan más Se nos permite también en muchísimas colaboraciones que hacen por ejemplo los exponentes urbanos masculinos Y bueno, se le está dando la oportunidad porque la mujer sí puede ¿No sientes a veces que las piedras o las rocas más duras las picaste tú Y ahora hay un montón de gente que está transitando por el camino que tú abriste? Bueno no es un misterio para nadie Todo el mundo sabe que al inicio de mi carrera cuando empecé Todavía el movimiento urbano en general no estaba como ahora Cuando yo empecé fue muy difícil, no estaban las redes sociales Que hoy en día es una herramienta fundamental para la proyección de cualquier artista Y sí se puede decir que en mi momento, bueno, yo abrí muchas puertas Yo te he visto en estos últimos ocho años que tenemos acá en el programa Te he visto cambiar, eres como un camaleón tú Ay yo sí, yo tengo como ese problemita Pero me gusta, me gusta siempre llevarle imagen fresca a mi público Ya sea con el color de pelo o en la forma de vestir y así Claro que te es buena Desde ese punto de vista, ¿solamente eres camaleónica para con tu público? ¿O también en tu vida personal puedes cambiar de rumbo así de un día para otro? Bueno, a veces se me meten como un arranque, bueno, yo no quiero estar aquí hoy Quiero irme de viaje, no sé, cositas así ¿Qué opinión te merece la suspensión de algunos temas por las letras fuertes que se están utilizando? Mira, yo, bueno, me preguntaron precisamente eso hace pocos días Y voy a decir lo mismo Cuando van a prohibir una canción, tienen que hacerlo en el momento que la canción está ¿Verdad? Sonando, no después que ya todo el mundo se la sabe Y que todo el mundo la tiene en su celular Porque imagínate, no van a hacer nada A mí me prohibieron una en mis inicios Pero luego que el tema se pegó y todo el mundo se lo sabía Y me lo pedía Cántalo un ching, cántala, pavé, cántala Si tú me pegas la cuesta No, espérate, pero la vas a cantar y no está prohibida No, pero tú me estás preguntando No, pero para saber No, pero yo no voy a cantar, te estoy tarareando algo Mira, una pregunta que todo el mundo quiere saber, al menos en mi ambiente ¿Por qué tú no me das tu WhatsApp? No me hagas quedar, tú lo tienes No, ¿por qué tú no me das tu WhatsApp? No, yo no te, tú No ¿Quién maneja tu WhatsApp? Eres tú misma Obvio porque es un número personal ¿Eres personal tú? Sí Ah, uf, no, me asusté O sea que uno se pone a mandar a bailar de noche A ver, a ver, Milka ¿Qué crees tú? Si el género urbano sigue en este movimiento de ir refinando, por llamar de alguna manera Su contenido y la utilización del lenguaje La gente va a hablar mejor y los va a seguir apoyando O por el contrario marcará el enfriamiento del género urbano ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, ¿qué puedo decir? Ten si la esencia de la música urbana es todo eso lo que está vendiendo Algunos temas con contenido explícito, lamentablemente Por ejemplo, voy a cantarte un tema ahora mismo que salió hace poco Llamado No Aguanto Más Es un tema que trata de la violencia intrafamiliar Y hay personas que me han dicho El tema está demasiado bueno, pero eso aquí no se va a pegar Porque a la gente lo que le gusta es la música Que diga, más o menos, relate lo que tú quieras reflejar No, que si tú tienes un marido, que es tu cuarto, que yo te doy cuando yo quiera Lamentablemente, y no te rías, que es así Pero, vamos a ver si ellos apoyan la música con buen sentido El problema está en que deben imponerse ustedes los que están en el medio Yo empecé, vamos a ver Porque si hacen las cosas, solamente porque a la gente no le va a gustar Pero si a la gente se le da algo, y eso es lo que tienen a mano Eso es lo que van a tener que consumir Sí ha hecho, por ejemplo, yo he hecho temas así Y la gente no, la gente mejor opta por lo Por ejemplo, yo subí un tema Que está en mis redes sociales, que se llama Bueno, no lo voy a decir Y la gente dijo, ¿cuándo tú vas a tirar eso? Pero yo estoy promocionando un tema Un tema con sentido, señor Y un tema para concientizar No, la gente lo que quiere es su frescura Hubo un tipo que subió una vaina que es un tema Como una parodia de la de Jennifer López Que dice de un tal, no sé, no voy a decir el nombre Pero no voy a la promoción Pero la canción se llama, Daniel Ah, sí, sí Y cuando yo vi eso, y yo veo los comentarios de la gente Diciendo, ¡ay, verdugo! Está mejor, tú estás pegado ¿Cuál creen ustedes que puede ser la solución? Tú, en tu caso particular, ¿qué opinas acerca de eso? Es que, ¿qué hacemos no consumiendo la música de aquí? Si todas las músicas boricua Y de los demás exponentes urbanos Tienen el mismo contenido explícito Y la gente lo consume Hay muchos doble moralistas aquí Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner el ejemplo Pero también vamos a dar el ejemplo Vamos a dejar la música a un lado Tú, ¿cómo eres tú en tu vida personal? En tu vida de pareja ¿Eres una mujer ruda? ¿O eres una mujer sensual? ¿Una mujer tierna? ¿Cómo es? ¿A la antigua? ¿Cómo eres tú? Hipó, hipó Porque no entiendo a veces A veces no entiendo No, es que yo soy una persona normal, común y corriente Tengo mis sentimientos Soy muy ñoña Así que me veo Por más que me vea muy ruda Y yo soy muy ñoña Le encantan los masajes Ay, me encanta Sí, me encanta Te encantan los masajes Ay, sí Los masajes en general O los masajes sensuales, nada más Todo, todo Es un complemento Pero yo soy muy normal como toda mujer Como toda mujer Claro, que le gusta lo bueno El cariñito Ya, yo no hablamos Pero soy muy imponente Lo tengo que decir A veces soy muy dominante ¿Tú eres la que llevas las riendas en tu relación? Hay algunas cosas que hay que ¿En qué cosas tú nunca sueltas las riendas en una relación? ¿En qué cosas? Dice, con eso no se metan No, por ejemplo Yo soy muy puntual Y me gusta que sean así Si vamos a salir Tú tienes que estar a esa hora ¿Ah, sí? O sea, tú tienes tus salidas agendadas A las 8 y cuarto Tienes que pasar Es que me gusta Claro, porque por ejemplo Las mujeres tomamos mucho tiempo arreglándonos ¿Será que alguna vez un hombre te embarcó Y te dejó así ya vestida y arregladita Y no te pudieron buscar Y eso te traumatizó No, no viene por eso Yo es por ya como No, pero te pasó, perdón ¿Te ha pasado eso? Bueno, aquí no lo han dejado un plantaje No sé, yo no estoy hablando de quién Estoy hablando de ti ¿Te pasó eso? Sí, pero eso no fue lo que me marcó Porque eso es algo que pasa Pero no me gusta ¿Y quién fue ese condenado que te hizo eso? No, ya no estaba por eso mismo ¿Por eso mismo? ¿Por embarcador? Por eso y muchas cosas más ¿Y él? ¿Eh? ¿Él no sabe lo que se perdió entonces? Él lo sabe ¿Él lo sabe? Sí, claro ¿Él lo sabe? Él lo sabe O sea, que una de las cosas que debe tener un hombre Que sale contigo O que es tu pareja Es puntualidad Tiene que ser responsable ¿Aquí se llega a tal hora o usted no llega? Claro Aunque llegue tarde Pero no Yo quiero que llegue temprano Que ejecute Claro, porque a veces uno tiene como Uno está motivado para algo Y a veces se le baja todo a uno No puede ser Mira, mira Hablando de Ahí va la foto Perfecto Milka Milka Comunal, mi amor ¡Qué crecimiento! ¡Qué crecimiento! Uno engorda, todo le crece Son naturales por si acaso No, 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 mi amor Sí, sí, pero eso no ha sido con el tiempo ¿Y si es con la gordura? No, no, no Yo estoy hablando de tu nivel espiritual y profesional Ah, espiritual estamos muy bien ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que yo puedo insinuar algo así? No, no, nunca jamás Espiritualmente estamos bien Daniel, vete el programa Mira, los urbanos están empezando a hacer una especie de bloque Incluso un poquito más temprano en el programa Se presentaron cuatro, cinco juntos Cinco, ¿verdad? Cinco juntos Era como diez Y siguen haciendo colaboraciones, ese tipo de cosas En las féminas del género urbano Ese tipo de colaboraciones me parece, no sé Son menos frecuentes ¿Por qué? Exactamente, es menos frecuente ¿Por qué son menos frecuentes? Bueno, somos muy pocas, pero cada una tiene que decir Y a más fácil, si son pocos, se ven más Sí, claro, pero lo que te digo es que como somos tan pocas Cada una como que ha agarrado su sitio Y está enfocada en lo suyo ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu sitio, por ejemplo? ¿Cuál es tu sitio, mi hija? Tú tienes más No, el mío es el de siempre ¿Cuál, cuál? No, yo siempre estoy en mi lado Yo soy una persona como muy... En mi sitio, en mi burbuja En ese aspecto, tú, ya tú, tú has soltado eso en banda De estar con esa, con ese, que tú, que mejor que yo No, 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 eso no Nunca he sido así Obviamente en las canciones uno siempre trata de Que implantar, que respeto, ¿no? Que yo... Pero en lo personal nada que ver Pero tú pasó, no, no tienes que estar mencionando gente No, no, es que yo nunca lo he hecho Porque cuando empecé no había nadie que esté dando la cara Entonces ahora menos O sea, que tú eres una especie de precursora dentro de este género Sí, la gente sabe que sí No quiero sonar arrogante No, yo lo sé también porque yo lo he visto No quiero sonar arrogante Pero la gente sabe muy bien que fui la primera exponente urbana En conectar con el público, en pegarme Son verdad Eso es cierto Cuando yo llegué aquí a República Dominicana Tengo amigas que lloraban, he escuchado tus canciones Sí, y duré muchos años pegada, me retiré Y bueno, gracias a Dios, ese espacio Hoy en día las mujeres están bateando ¿Y qué opinas de estos enfrentamientos que hay entre algunas artistas del género urbano? Que parece que no pueden vivir la una sin la otra Pero tampoco pueden vivir juntas, ¿ah? Es que la gente lo entiende Esto es un negocio Y eso a la gente, al público le gusta Y más en la música urbana que se trata de eso Pero mi amor, yo no me la mantengo peleando con los otros conductores de este país Porque no es música urbana, la música urbana se trata de eso Y a veces no tienen nada, pero es la música Y al público le gusta eso ¿Alguna vez han hecho algo contigo que te ha dolido Y te has, has decidido no responder para no hacerle un favor a alguien? No que me ha dolido Pero cuando tú entiendes que ya es una pérdida de tiempo Que tú no estás en eso Tú entonces, abandona y mejor deja Pero yo también he respondido Nunca he tirado a nadie Porque tirar cuando tú empiezas Yo he respondido a lo que se me ha tirado ¿Eres de esas personas que escucha tu música en tu casa y en tu carro? No, la odio Y cuando voy a lugares públicos que la ponen Es horrible, ¿verdad? Si no me gusta Se siente uno muy mal Pero, si no escuchas tu música y eres del género urbano ¿Qué cantante del género urbano entonces escuchas? Bueno, por ejemplo, yo llego a un sitio y está sonando un exponente perfecto No, no, pero en tu carro, en tu casa, en tu vida Bueno, a mí me gusta mucho el jazz Oigo música también de Alejandro Sanz Y por ejemplo, si ando con una persona y quiere poner su dembow y su rap Pues yo lo dejo, ¿por qué dime? ¿Sabes que yo digo que ella? Él no es la música Yo respeto mucho a todas las exponentes Y la quiero mucho a todas Son amigas mías todas Pero yo creo que Milka le hace honor a su nombre Para mí Milka es la más dura Sí En rap y en todo lo que va O sea, Milka es la más dura Milka, mi amor Ya dime la envía Te voy a grabar Eso sonó lindísimo Pero él hace lo mismo Con todas las que no se ve que sí No, no, mentira 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 Pregúntale bien a él De mano, voy a decir Gracias Milka Hace poco en Hollywood Hubo un lío Y se armó un lío Por lo del acoso sexual Eso del acoso sexual Además Se llegó a otro nivel Cuando empezaron a hablar De las diferencias De honorarios Entre las estrellas Masculinas Y las estrellas femeninas Y se dice que Y hubo una gran protesta Porque los hombres ganan más dinero Que las mujeres Aunque estén al mismo nivel de popularidad ¿Consideras tú que eso pasa en el género urbano? Perdón, me encanta Y tú contestas ¿Por qué tú hablas del acoso sexual Cuando yo estoy aquí adentro? No, no, jamás Yo no, no O sea, tú entiendes que yo Porque yo estoy hablando aquí Vengo, hago mi participación Que es don Carlos que me manda No, no, no ¿Tú puedes creer eso? No, no, no ¿Tú puedes creer eso? Sí está linda Respeta, respeta León Es que déjame ver algo Ya se me olvidó Bueno, con relación a que los artistas aquí masculinos Cobran más Yo creo que las mujeres No sé a qué se debe Porque cada una Pero sí pasa eso Yo creo que sí No conozco a profundo Alguien de producción Podría decir a los muchachos Lo que cobra Alguien de producción Gracias Muchas gracias O sea, no sé cuál es la tarifa de aquí Pero hay algunos que yo sí sé Que cobran bien carito Pero no sé a qué se debe ¿Será que se imponen? No, si no me da esto Esto Pero yo sé que los masculinos Cobran más que las mujeres aquí ¿Sí? Sí ¿Y te duele eso? No me duele Porque imagínate Uno va a tratar de trabajar Para poder cotizar su trabajo ¿No te duele nada? ¿Estás hecha como de una especie de coraza Que para que la cosa no te duela La voy allá Es que esto dolió en el pasado Y esas cosas hoy en día Son como energía Que ya no me molesta No me duele No, ya yo entendí Cómo se maneja esto Sí, pero dentro de todas las cosas Que pueden llegar a pasar Alrededor del movimiento artístico No importa en cuál parte Del movimiento artístico estés Y por más piel de rinoceronte O de cocodrilo Que tú desarrolles Siempre hay cosas Que son sagradas Para los seres humanos ¿Qué puede afectar? No sé ¿Qué te duele a ti? ¿Qué te mueve a ti? No, por ejemplo La muerte de un familiar Pero algo que tenga que ver Con la música No, porque dime No importa lo que digan de tío Cualquier persona que tú ames No No, no Porque eso no tiene que ver con la música Una persona que yo quiera Y hable de mí Sí puede afectarme Pero con relación a la música No, porque yo entiendo Que esto es algo de entretenimiento Y que la gente lo usa ¿Cuál es el secreto tuyo Para mantener tu vida privada así? O para estar tan buena Pregúntale otra cosa Para mantener mi vida privada Privada Sí, ¿cómo hace? Privada Nadie conoce a mi pareja Porque aprendí Que cuando yo tenía pareja Del medio Y la publicaba Pues la gente Siempre vivía encima de eso ¿Y eso te da estabilidad? Bueno, ahora yo me siento feliz ¿Hace cuánto tiempo tienes pareja? Hace dos años y pico ¿Es justamente el mismo tiempo Que tienes retirada Más o menos de la música? Déjame ver No, porque yo volví hace pocos meses Después me fui y volví Yo creo que el amor que me tiene así Tiene que ver tu pareja Y tiene que ver tu relación Con este paso atrás que diste Yo creo que me estoy dando más La oportunidad de vivir Milka fuera de la música Pero lo hace por una decisión propia Porque la persona que está Fuera del medio Con la que estás haciendo tu vida Te dijo Oye, yo no estoy preparado Ni estoy hecho para esto No, nada que ver Al contrario Me apoya mucho Y no es el medio Pero yo creo que soy yo Que me he dedicado más Como a vivir más mi vida Y es una balanza La música Pero mi vida también personal Milka, pero es como una casualidad Que justamente Tienes dos años y pico Estableciendo Con una relación Bonita con una persona Y tienes dos años y tanto Que casi no estás participando Ni aparte Es decir, pero yo creo que Como por ahí es que va Lo que pasa es que no quería Que se reconociera que es por él Sí, por ahí es que va la cosa Por ahí es que va la cosa Ay, sí Sí, que a veces mejor Prefiero quedar en una costa con él Y no de que ir a un programa Estás embarazada, me dicen No, ¿por qué? No Ah, ojalá yo No, todavía no Estoy trabajando en eso Todavía no Ahora, Milka Pero hay planes Se está trabajando No se está trabajando todavía Tú me estás diciendo, Milka Milka, tú me estás diciendo Que prefieres quedarte En tu cama En tu casa Me acabas de decir Acostada con tu pareja Compartiendo con él Que ir a recibir el aplauso De cinco, siete mil personas Que están esperando por ti Estoy en el pasado Que creo que por eso Tú diciendo Que por eso es Que antes yo tal vez No quería hacer El visión ni nada Por quedarme con él Mi amor Una de las cosas más extraordinarias Que le puede pasar a cualquier artista Es tener a cinco mil Siete mil personas Cubriando a su público Sí Sus temas y aplaudiendo Eso te da una Esa gente me ama Y entiende que yo también Tengo una vida personal Y te da como una ¿Te das con verdad? Claro que sí Uno se siente como invencible En ese momento Bueno, déjame decirte Que anoche estaba en una actividad Que tenía mucho tiempo Que no cantaba Fue mi segunda actividad Luego que regresé Y la gente con el mismo cariño Y el mismo amor Para que no vayan a malinterpretar No es que Mejor dejo de hacer televisión Porque dame con él Dije en el pasado Por eso es que no hacía televisión Porque dame con él La pregunta es la siguiente Tengo una vida fuera de la música Pero Milka La pregunta es la siguiente ¿Qué hace ese hombre? Que ha logrado Que tú llegas a siete mil personas Para aplaudiéndote Y cantando educación Y prefieres quedarte con él Abrazadita ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué no hace? Es un monstruo, mi amor Él no está dando cursos Él no da cursos de eso Tú no necesitas cursos, Daniel Daniel Tú no necesitas cursos Mira, aquí Mira, mamá No, no, no No, no Llévate, René Mira, te voy a hacer Una numeración Sí, gracias Bye, bye Qué susto Entonces, mi amor Quizá Has encontrado entonces La satisfacción Que antes te daba La energía Y la ebullición del público En una relación de pareja Eso es Lo que pasa es que Antes no había nada Que me motivara a quedarme Ahora sí Yo digo Bueno, Milka Tú te mereces Qué sé yo Descansar Tú te mereces Resposar Tú te mereces Tus vacaciones Y ahora tengo Quien me motive a hacerlo Entonces por eso O sea, lo de antes No era que está mal Pero esto ha sobrepasado todo ¿Cómo? Es la realidad No, no te escuché Esto ha sobrepasado todo No es que lo de antes estaba mal No Esto está muy bueno Uy, qué rico Ya va, Milka Este es un programa familiar, mi amor Pero yo no he dicho nada malo Y ellos tienen su pareja también No, no No es lo que dijiste Es como lo dijiste Los ojitos te hicieron Ah, ok Es que la gente cree que yo soy un robo Yo soy una persona normal ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que la gente corrió tus canciones? Bueno, ayer que estaba en una actividad Mi gente hermosa de Villamella Gracias ¿A dónde estaban? En Villamella Y de... Ah, otra pregunta Cuando una persona que te satisface tanto Y te llena tanto Porque te llena tanto, ¿verdad? Sí Te tiene hasta aquí O sea, de llenura de amor Ok, ok Quiero decir Ok No, y se te ve rebosante además Dios mío Bueno Cuando una persona te llena tanto Te lleva a otro nivel A otro nivel, Milka Uno piensa como Como en dar otro paso Sí El próximo paso Lógico podría ser El anillo para... Yo lo dije yo Mira, ella ya sabe Yo sé El anillo Sí, claro O quizá Un bebé Sí, claro ¿Has llegado a pensar en eso? Claro que sí Claro que sí Yo quiero tener mi hijo Porque la familia es lo más importante Yo quiero una niña Pero Dios sabrá Si me lo llega a dar, obviamente Pero sí Yo lo que no quiero es precipitarme Quiero vivir las cosas Disfrutarlas ¿Tu pareja ya es papá? No ¿También estaría debutando? Claro que sí Imagínate, qué lindo ¿Y te acompaña a los shows? No me gusta mucho Yo no me gusta Porque imagínate Verlo también ahí Después verlo en casa No, me gusta extrañarlo Es celoso Y prepárate Es celoso La celosa soy yo No, no, no Imagínate tú su mujer Que él ve cómo está cambiada Y va a presentarse Donde hay muchos hombres Que te dicen cosas Inapropiadas Tiene como que despertar eso Cuidado Pero no, mi amor Pero eso no tiene nada que ver Pero que eso no importa Eso está en el ser humano Celar lo suyo Yo toda mi vida La he compartido con mujeres Que pasan En traje baño Por pasarela Y la gente aplaude Y yo no acabo de hacer ahí Entonces Nadie sabe lo que está aquí No, exacto ¿Es celoso? Cuida lo suyo Sí, soy así Sí, es celoso Sí, sí, sí Y tú eres celosa Bastante Yo sé ¿Hasta qué punto Llegan tus celos? No, yo soy media loca Yo Y tengo una especie de detective Yo soy como media detective No me digas que tú te sabes La clave del celular de ese hombre Todavía Porque eso es lo de menos Él duerme Y yo puedo coger el dedito Pero tengo miedo Yo encuentro algo Lo mato ¿Verdad? Ah, yo sí Y... Nadie se aparece en los lugares Se aparece en los lugares Tú eres de esas que dice Mándame una foto Si estás con tus amigos Para ver con quién estás No me digas eso Yo no tengo que hacerlo Ya él lo hace Ya lo tiene condicionado Ese hombre Ese hombre lo que tiene es miedo, Milka No, lo que pasa es que yo camino así Porque yo hago lo que quiero que me hagan en este caso Yo, mira, mi amor, estoy aquí Y él hace ok, mami, bien Entonces cuando él sale Mira, mi amor, yo estoy aquí Ella no lo llama Dice que por teléfono Ella le hace videollamadas Ah, videollamadas Y tiene que coger No, no, Milka No puede ser que tú hagas videollamadas Y le pide un panel Un panel Dale vuelta al teléfono Dale vuelta al teléfono Porque tú sabes que si te llaman Tú haces así Dice Buscando un neutro Buscando un neutro Dime, mi amor, estoy durmiendo Milka, no puede ser Tú me has revelado otra cara Aquí se habla español No, por eso es mi parte Mi parte ya como como Milka Tu forma, tu forma Mi parte Sí Como persona Yo soy así con lo mío Así eres con lo mío Y no de que Porque tú tienes dudas Que tú estás insegura No, pero yo soy así Y nadie me va a cambiar Pero, 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 pero Perdón, perdón, Leondi Yo espero que sí Leondi Una pregunta Porque ya va La gente dice que los celos son parte de inseguridad No Dicen que los celos son parte de inseguridad ¿Tú eres una mujer segura de ti misma O tienes inseguridades? No, yo soy segura de mí misma ¿Tú crees que esa pareja ideal que tú tienes ahora Y que cubres con tanto recelo Y que a partir de ahora nos vamos a empeñar en saber quién es Porque el tipo tiene que darme unos consejos Porque para tenerte a ti fuera de los escenarios Imagínate tú lo que hará aquel hombre, ¿no? Pero bueno Mi amor ¿Tú ves abuelo? Sí ¿Tú tienes alguna cosa que tú digas? Oye Ella tiene una cosa que amara No, no, no Ella tiene una chula que amara ¿Hay algo en que tú no te sientas que eres tan dura? Bueno Dile, dile Bueno, no me hagas entrar en detalle, por favor Para que la gente no piense que yo soy muy Detalle No, pero yo en lo que hago soy bien dura Sí, en todo lo que hacen Sí, claro En todo Porque dejo marca, huellas y todo aquí y aquí Ay, Dios mío Bueno, señores ¿Por qué era con molde? Yo creo No, aquí ya Aquí ya no hay nada que hablar Ya yo me imaginé cosas Ya me puse nervioso yo también Queremos felicitar a ese hombre secreto Que tiene el corazón Secreto Fuerte el aplauso para él Un hombre secreto lleno de ilusión Milka, mi amor, gracias por compartir con nosotros Un rato, nunca habíamos hecho esto Siempre estamos como corriendo Exactamente Abrimos un espacio para conversar contigo Para que la gente te conozca mejor Para que tú te abras Sí, para que me abra Más Este corazón No, gracias, de verdad Y es muy bueno porque al público le gusta Y a los fans principalmente Ver más allá del artista Si no, la persona Perfecto Milka, ¿qué nos vas a cantar ahora? No, que diga el nombre del tipo Bueno, no sé qué me van a poner Primero, Brechadora El nombre del tipo, Daniel Brechadora, sí A ver, sí Y luego no aguanto más mi tema Más Perfecto Milka, la más dura está con nosotros Venga, un beso Venga, un beso Gracias Gracias